Maqui, ¿cómo está tu primo? Mejor que tu hermana ¿Se han penado las tetas? No, que tiene el trozo y se la ha quedado más grande Y un, dos, tres, sí Que se entere ciclana como nos sentimos cuando no le cantamos Raro como Andy Lucas y Luca Gordo Triste como el canijo en el Naturcore Difícil como ver Yuyu bajando escombro Abandonado como el peinte de Juan Carlos Aragón Vacío como febrero sin carnavales Disposible como la Ege Paga Gemma Distante como la ceja de Martí de Arell Incómodo y dañino como la Ege Paga Gemma Y Mansogo Cuando llega la ilusión Ten cuidado con el cantantón Que muchas veces no pienso lo que te canto Y lo que escribo Que pa' cagarme en tu casa puedo tener mi motivo Motivo Pero como no lo tengo me voy en llevarnos como amigo Llego, lego, 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 lego ¡Aquídate! ¡Arriba! ¡En la chica! ¡En la chica! ¡Y anídate! ¡Se vino! ¡Con los cuartos y las papinas! ¿De qué crisis me va a hablar? ¿De qué crisis me va a hablar? Si la cuerda, la guitarra, son la mareos de peca, mira que peda sus púas, me busca un pa' muntear, esta la cobre pa' coli y le sirve pa' su fea, con este taburete, la vida nos buscamos y si esta la cosa es una... ¡Aquídate! 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 ¡ ¡Oropa aquí caminará!